Para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con la diputada provincial del Partido Socialista, candidata a la renovación de su banca, Rosana Velati. Rosana, muchísimas gracias nuevamente. Andrés Batistera, te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes y, bueno, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Depende, claro, en qué momento la gente esté viendo este video. Así que está bueno aclararlo. Estamos a dos días de la veda electoral. Rosana, ¿cómo están en este último tramo de la campaña? Bueno, continuamos con un ritmo de mucho recorrido, mucha presencia territorial. En realidad, mi perfil justamente es el de estar presente en los territorios. Y, bueno, como siempre, en épocas de campaña se intensifica la comunicación, más que nada. Así que, con muchas expectativas y visitando cada localidad del territorio. Cambió que quizás esa suerte de apatía que había en la Cepaso, donde la gente decía otra vez, cotar, no queremos a nadie. ¿Cómo la ves ahora? No, ahora la verdad veo mucha definición, me animaría a decirte. Hay muchas personas que entienden el tramo, digamos que acá se juega el todo por el todo. No hay otra posibilidad. Y sí, he visto un cambio en este sentido, con respecto a las PASO. Es como que las PASO todavía la gente no la tiene muy incorporada, y entiende como que es una elección más. Ahora es como que es mucho más definitivo, hay menos candidatos, el debate es un poco más profundo también. Sí, ahora se armó en la categoría de ustedes, Rosana, el Frente de Frentes está definitivamente conformado, porque ahora sí están todos juntitos. Exactamente, y ahora no queda duda. Digo, si hay algo que la PASO licuó, fueron algunas cuestiones. Hoy estamos, la verdad, muy contentos, porque la gente eligió la lista que quería dentro del Frente Unido, Clara García encabeza la lista, y estamos, la expresión de todos, yo voy en cuarto lugar en esto, y como te decía, no queda ninguna duda. Ahora tenemos o la propuesta del Frente Unido para cambiar Santa Fe, apoyando y respaldando la gestión del que estamos seguros será el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, Maxi Pujaro, y la gestión de Perotti, el modelo Perotti, que ya lo conocimos en el gobierno de la provincia de Santa Fe, y hoy viene a poner su forma, sus modos en la Cámara de Diputados. Así que, por eso digo, hoy está como mucho más claro, es la finalísima, me animaría a decir. Bueno, no la dejes afuera Amalia Granata, Rosana. Bueno, pero entendemos que, si bien es verdad que Amalia ha tenido una buena performance, nosotros creemos que discutimos el modelo de Omar Perotti, y lo hemos hecho durante los cuatro años en la Cámara de Diputados, de manera incesante, en esto que nosotros veíamos en el territorio, y además, lo que diferencia nuestra lista, además de tener personas idóneas en la gestión, y que han atravesado por la gestión provincial, también es una fuerte presencia territorial, una expresión de todos los territorios de la provincia de Santa Fe. Y realmente, por eso te digo, durante los cuatro años nosotros discutimos en el territorio, porque veíamos lo que hacía Omar Perotti en el territorio, y ese es el plus diferencial que tiene la lista que encabeza Clara García. Claro, yo veo la lista de ustedes, y veo esto que decís, es multipartidario, veo que son de distintas partes de la provincia de Santa Fe, la lista de Omar Perotti es la lista de ministros y ministras. Exactamente, y que ya sabemos lo que hicieron, yo insisto en esto, son ministras y ministros que se han desempeñado en el gobierno de la provincia, y que vimos lo que hicieron con la salud, con la educación, con la seguridad, entre otras cosas, la producción también, el trabajo también, y digo, qué más pueden pedir, o qué más pueden ofrecer en la Cámara de Diputadas y Diputados. Va a ser una decisión, si en estos cuatro años de gestión en el gobierno de la provincia, tuvimos un Omar Perotti que discriminaba a las comunas, que dejó gran parte del territorio santafesino fuera de propuestas, de proyectos y de programas, yo soy del sur, sur de la provincia, de Venado Tuerto, y les puedo garantizar que nosotros hemos visto que a pesar de ser el tercer departamento en importancia, y por cantidad de población de toda la provincia, fuimos el departamento más discriminado, justamente por no responder a los parámetros políticos de Omar Perotti. Y esto mismo lo va a querer llevar a la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas, y nosotros tenemos el desafío, a partir del 10 de diciembre, de acompañar a Maxi Pujaro con todas las transformaciones que quiere hacer en la provincia, y también esto nos involucra a nosotros en el momento de votar el presupuesto, de votar la ley tributaria. Entonces, la propuesta de Omar Perotti, sin ninguna duda para nosotros, va a ser ser un opositor hasta irracional y de poner palos en la rueda permanentemente, porque eso ha hecho con las gestiones locales de otros signos políticos, o de signos políticos distintos al de él. Claro, yo hace poco que estoy en esta profesión, bueno, unos 8 años o más o menos, pero poco comparado con compañeros y compañeras que están hace 20, 40, pero ya he visto, Rosana, la discriminación por color político de distintos gobiernos, de peronismo, de antiperonismo, ¿por qué tengo que pensar que con Pujaro, y no quiero amargarme a tan temprana edad, ¿por qué tengo que pensar que con Pujaro va a ser distinto? Porque cuando nosotros integramos el Frente Progresista, en su momento, en los 12 años de gestión del Frente Progresista, en donde estaba Maximiliano Pujaro, cuando Maximiliano Pujaro era ministro de Seguridad, por ejemplo, inauguró la comisaría en el sur de la provincia de Santa Fe, en el departamento general López, en una localidad que se llama María Teresa, que es una de las más acérrimas opositoras a la gestión, y que está liderada y comandada por el justicialismo. Por ejemplo, digo, a modo de ejemplo, ¿por qué no hemos discriminado durante 12 años de gestión? ¿Por qué no está en el espíritu? Sí lo que está en el espíritu de Pujaro es poder resarcir a todos los territorios que durante 4 años fueron sistemáticamente olvidados e incluso atacados desde un nivel de gestión casi irracional por parte del gobernador Perotti. ¿Cómo viste el debate el domingo? Bien, los debates que estamos acostumbrados nosotros no son los debates que uno ve tal vez en otro, son debates más moderados. realmente para mí fue avasallante la información y que ha volcado Maximiliano Pujaro y lo otro que también creo que impactó muchísimo, impactó en la ciudadanía, es esto de lo que va a ser. Digo, fuimos críticos y somos críticos, pero nosotros queremos hacer esto, vamos a hacer esto. Bueno, y también demostró, cuando se habló con el tema de inseguridad, demostró índices y dio por tierra un montón de mitos que había con respecto a esto y de mitos en el sentido de la dimensión de la inseguridad en la provincia de Santa Fe que hoy vemos desde los territorios mucho más alejados a las grandes ciudades que ha penetrado en estos años de una manera tremenda. Así que realmente lo vi muy solvente a Maxi Pujaro y también un intento por parte del candidato a gobernador del justicialismo de despegarse de una gestión en la que sin lugar a dudas él es arte y parte. Rosana, muchísimas gracias por el contacto nuevamente y charlamos después del domingo. Muchísimas gracias Andrés, un placer como siempre hablar con vos. Un abrazo, chau chau.